Erick Betancourt, la cuadra del ERV Enterprises, presenta en el Clásico Constitución este domingo a la yegua regalada, que viene de llegar segunda, menos de un cuerpo de exósfera en la más reciente, después de haber llegado sexta, casi diez cuerpos de presencial en el Clásico Antonio R. Barceló. Vamos primero con el Clásico Antonio R. Barceló. Háblame de esa carrera. Buen día, Joe. Un saludo a ti y a todas las fanaticadas hípicas. Pues mira, en ese Clásico la yegua no hizo nada de lo que esperábamos. La yegua se encontraba trabajando espectacular. Inclusive ella fue la favorita de la prueba, si no me equivoco. Y esa yegua llegó a los 500 metros y dejó de correr. Fue una actuación totalmente anormal a lo que estamos acostumbrados de ella. Pues no tenemos explicación alguna, porque la yegua cada vez que corre, antes y después de cada carrera, la yegua se le hacen todos sus exámenes rutinarios, tanto de sangre como físico, y la yegua se encuentra en excelente condición. No tiene ningún problema físico, no tiene ningún problema de salud. Ella no ha lucido a la altura, a como terminó, como ella estaba corriendo a finales del 2020, principios de este año, pero hemos seguido trabajando fuerte con ella. Hemos hecho algunos cambios y esperamos que este próximo domingo se vean los resultados. Después del Clásico Antonio R. Barceló, ella llega segunda a menos de un cuerpo de Exósfera. Eso fue el pasado 2 de julio, hace poco más de tres semanas para ahora el Clásico. ¿Esa carrera qué te pareció? Pues mira, lo mismo, no fue su mejor carrera, fue una combinación de que Exósfera corrió mucho ese día y ella no hizo su mejor demostración, no dio el 100%, pero esperamos que esa demostración le haya servido para completar una mejor condición. Después de esa carrera, hablando de condición, ¿cómo la ha mantenido? Pues mira, como te mencioné anteriormente, esta iguja se ve espectacular. El pasado sábado tuvo un briseo de mil metros, se le cogió 1.2, parando en 1.15, totalmente fácil. Como te digo, no tiene explicación lo que está pasando en las carreras, como la vemos en hora de la mañana. 124 libras ahora, va con las yeguas, va en una distancia de 1.316, Juan Carlos Díaz la vuelve a montar. ¿Esos factores, cómo los ves? Pues mira, esto es una yegua que es soportadora de peso, ella sabe lo que es correr con bastante peso, entonces ya ha terminado en ocasiones con 127 hasta 128 libras, es una distancia exigente, pero entendemos que si Regalada viene a ser su mejor demostración, ella como quiera va a ser difícil de derrotar. A todos los que he entrevistado han estado todos de acuerdo en que ciertamente es la yegua a vencer, hay yeguas que son de reclamo, que van en la carrera, y que aspiran a tener alguna posibilidad en caso de que es Regalada, como tú mencionas, pues no haga su mejor carrera, porque han observado lo mismo que tú has señalado aquí. Obviamente la oportunidad de todas las demás va a depender de que hagas Regalada. ¿Será la Regalada que veremos este domingo la que estábamos acostumbrados a ver? ¿Esperamos que sea así? Pues mira, yo, obviamente, tanto yo como todos los muchachos aquí en la cuadra, esperamos tener a nuestra Regalada de nuevo, a nuestra campeona, obviamente respetando a todos sus rivales, por algo están aquí, ellos entienden que Regalada no está corriendo al nivel de ella, por eso es que están optando por retarla este próximo domingo, pero nosotros estamos confiados de que este próximo domingo vamos a tener la yegua a nuestra campeona de vuelta. Muchísimo éxito, Eric, gracias por la intervención.